Amor Y se cayó con tu mente Dando vueltas con tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo problema Los demás no hay cuidado No tengo el poder pasado Ya lo ves, la vida es así Te vas, yo me quedo aquí Lloverá y ya no serás mía Serás pagada bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor No sé, no digas nada de verdad Si me saco una lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar Aunque a tu herido amor Si alguna vez nos vemos por ahí Y pítame un café Y pítame un café Paso el amor Si ya no me aguanté Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, tú te vas, tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no serás mía Serás pagada bajo la lluvia Lloverá y ya no serás mía Ya no serás mía, serás pagada bajo la lluvia Y no lloraré por ti Y ya no serás mía, serás mía, serás mía, serás mía Gracias por ver el video.